Se va a jugar con su quenar Va cantando rumbo a la montaña Y sus ovejitas lo siguen detrás Se va a jugar con su quenar Todo el pueblo al escuchar su canto De tanta belleza lo siguen también Ay, 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 el aire empieza a inspirar A la cordillera que empieza a cantar Ay, 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 de acuarela es El cielo y los ríos que nos ven pasar Un breve silencio porque Juan está meditando Ya no vuelvo más Ya no vuelvo más Tocando una vez 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 más Se va a jugar con su quenar Se va a jugar con su quenar Se va a jugar con su quenar Tocando una vez más Tocando una vez más Tocando una vez más